Y que con trova iba a llegar a esta brega, le doy agradecimientos grandes a esa servientrega. Otro cuñitas, que hacemos a su progreso, ya nos estamos ganando, pues hay medio millón de pesos. Ay, medio millón de pesos, eso debería el designio, yo creo que hay aumentaje a todo el patrocinio. Ojalá que hubiera empresas, lo voy a decir así, que no quieran los foráneos y que apoyen los de aquí. Yo creo que don Eugenio, es un tipo que es muy sano, y se siente antioqueño, aunque él es bogotano. Octubre, Mercedes, el artista, y es el mes del desarrollo, y para no aguantar hambre necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo, lo mismo que mucho amor, necesitamos que Antioquia viva siempre de folclor. Y que la empresa antioqueña, de aquel folclor no sea muerto, que no patrocine más a peludos en concierto. A peludos en concierto, así dicen los rumores, mejor inviertan la plata en música y trovadores. Que entreguemos nuestra trova, sin temor y sin aliño, de los viejos nito y salvo, la enseñemos a los niños. La enseñemos a los niños, porque es una tradición, expresa lo que se dice, que sale del corazón. Don deñito aquí estuviera, que bien que se sentiría, con soy la toro y con salto, pa' mi Dios que hoy lloraría. Pero ellos están felices, su trova se la celebro, porque está haciendo una tanda, lo mismo allá con San Pedro. Ellos están en el cielo, desde aquí las oraciones, y el alma del antioqueño en el centro de exposiciones. Gracias, nieto, también salvo, por eso yo te lo enseño, porque déjanos esta trova, esto es ancestro antioqueño. Muchas gracias por dejarnos la cultura de la enjalma, del carril y la alpargata, que aún no salen del alma. Yo llegándome a morir, no me sentiría mal, me iría para el infierno y organizo un festival. En el infierno también, yo sé que pa' allá te vas, pero sí que es muy cachón y descachado Satanás. Venga, chau, Satanás, que será mi retador, y allá le demostraría que él no es un buen trovador. Pero usted se equivoca, la trova no es infernal, porque un canto tan bonito tiene que ser celestial. Por eso que viva el cielo, con fondos y con clarines, y que la trova de Antioquia sean muchos medellines. Que la trova diga algo, que la trova dé conciencia, que muestre capacidades, talento e inteligencia. Y que si me borré la tina, así te voy a aclarar, por llegándote a morir y con quien quisieras trovar. Yo quiero trovar con salvo, porque era un campesinito, que sin conocer las letras le pudo ganar añito. Le pudo ganar añito, pero eso si no es de enojo, yo quisiera ser mi trova, está llena de borbojos. Está llena de borbojos, vos estás probando en vida, pero es que esa palabra para mí es desconocida. Por borbojos si no conoce, hay esto si gala tuna, es palabra de la miel, de la angustia y de la tuna. Pero así son los troveros, los que las historias cuentan, cuando no existen palabras, con cariño las inventan.